¡Y qué pasa, chablería! Bienvenidos a un nuevo episodio de la Liga Andaluza Y hoy comenzamos la recta final de la temporada Estamos ya en el mes de febrero, un mes donde empiezan a decidirse los títulos Llegan las eliminatorias europeas Estamos ya en la final de la Copa, que no sé si jugaremos hoy o en el siguiente episodio Y por supuesto continuaremos con la Liga, una liga en la que reventamos los proyectos de Betis y Sevilla En el pasado mercado de traspasos Ya el de Sevilla realmente, el proyecto de Sevilla lo habíamos reventado realmente en agosto Con los fichajes que hicimos, ¿no? De Diego Carlos y de Joan Jordán sobre todo Pero hemos hecho un poco más de daño todavía con el fichaje de Jules Koundé en este mercado invernal Y en el Betis, en este mercado, nos hemos llevado a su mejor jugador, Giovanni Lochemso Y además le hemos quitado a Alex Moreno Que bueno, era uno de esos jugadores importantes, aunque parezca que no Era uno de los mejores jugadores de la plantilla del Betis Nuestro once con estos fichajes queda tal que así También ha salido Ruiz Silva, 40 millones, pagó el Nápoles la cláusula de Ruiz Silva Que no sé en cuánto estaba valorado, pero la cláusula de 40 millones era alta, ¿eh? La cláusula de 40 millones era alta, estaba por debajo de 20 millones de valor Ruiz Silva, ¿eh? Y se ha dejado bien la pasta en Nápoles con la cláusula Bueno, nuestro lance después de todo eso queda tal que así Con Máximenco en portería, Emerson, Jules Koundé, Diego Carlos y Alex Moreno en defensa Centrales del Sevilla, laterales del Betis, ojo Centro del campo para Keral Que es un jugador que hemos fichado a la vez para atrás de Moscú Junto con los Chelsea y John Jordan Uno de Betis, otro de Sevilla Y arriba va a caer Carlos Fernández Y el mejor jugador de esta plantilla Aunque su valoración me diga lo mismo Silas o Amangitura Este es el once que se nos queda con el Granada Y esto lo suplentes Con Wilker Fariñez, que es el fichaje que hicimos para la portería Máximenco, que no ha jugado ni un solo partido He estado viendo las estadísticas No ha debutado todavía esta temporada Y de repente va a ser el portero titular En fin Los suplentes Wilker Fariñez Mañomán, Popov, Kimmy, Jae y Kakáce en defensa Barinov, Michael Kovlenko en medio Caicedo, Leo Altistao y Uzi, arriba Vale, eso es lo que nos queda Si escucháis voces No sé qué hace la gente a las nueve y media de la noche en la calle Gritando No sé qué pasa en esta ciudad En este barrio En esta zona De verdad No sé qué pasa Igual me toca parar el vídeo Porque no se calla Me ha tocado cerrar la ventana Y a ver si se sigue escuchando En fin, no pasa nada Bueno, a mí sí me molesta No sé Espero que en el vídeo no suene demasiado ¿Qué esperas del debut de Koundé? Bueno, pues espero que Koundé se la saque Espero que Koundé tenga un buen debut ¿Debutamos contra el Cádiz? Bueno, ¿debutan muchos jugadores contra el Cádiz? Bueno, muchos, no sé Debuta Koundé Debuta Alex Moreno Y debuta Maximenco Que Maximenco ya estaba en plantilla Pero debuta Debuta Maximenco Pues Astrid de Carlos Fernández Pues vale Astrid de Carlos Fernández Y victoria del Betis frente al Sevilla Victoria del Betis frente al Sevilla Pues el Sevilla Me habría venido muy bien que puntuase Me habría venido muy bien que puntuase el Sevilla La verdad Tengo un tistado aquí en un traspaso ¿Y qué quieres? ¿Existe la posibilidad de que cuente con la soportiva de ser el primer equipo? No soporto pasar tanto tiempo calentando el banquillo Llevas toda la temporada de suplente Debutas Y me dices Que no quieres estar en el banquillo Pero de gilipollas No hace falta responder Es una pregunta retónica Evidentemente sí Es gilipollas No hay que responder a esa pregunta ¿Qué vas a responder? Es que no puedes responder a otra cosa que no sea un sí Rotundo No entiendo nada No entiendo nada De todas formas tiene el rol de ocasionada Así que no se va a quejar mucho Pero va a ser el titular Va a ser el titular con la salida de Rochero Vale Pues Hostia, el Betis ¿Qué dices? Ah, pues el Betis Ah, pues el Betis Pues es el tercer enfrentamiento contra el Betis Un Betis Que ahora mismo está a 7 puntos Un Betis Que ha perdido Yo no ha ganado el Chelsea Y ha perdido a Alex Moreno No a Borja Iglesias Que parece que le ha ayudado antes a ganar a la Sevilla Fariñez jugará sus primeros minutos Fariñez no ha venido para ser titular Rol importante ¿Cómo rol importante? Hostia, yo no me he enterado de eso Yo no me he enterado de eso ¿Cuándo le he firmado yo rol importante a este? A ver, lo que faltaba Aquí al final de temporada Fariñez Pompompom Tocando la puerta Para ver si juega Pues no Pues no vas a jugar De momento no vas a jugar La verdad es que En rotaciones en la portería No hice la otra vez ni una De ahí el hecho de que Maximenko No hubiese debutado Estoy tranquilo Porque es que Es que Ya éramos superiores al Betis Ya habíamos ganado Los dos enfrentamientos anteriores al Betis Y este Pues es uno más Es uno más Es uno 3 Ganamos en el Villa Marín Joan Jordán Carlos Fernández Y el exmético Giovanni Lo Celso En un Betis Al que ha vuelto Como podéis ver ahí Guido Rodríguez Guido Rodríguez Que ha vuelto Ahí está Menudo crack Pues ha marcado por Jailesias Que es el único jugador Que me ha faltado por robar al Betis Si me he quedado con ganas De robar a uno Ha sido algo por Jailesias Pero bueno De Bautista no salió Y bueno Pues hemos acabado así Va a caer Que me agradece Popov también Vale Si si Todos contentos Hombre Tenéis que estar todos contentos Todos felices Porque las cosas están yendo muy bien Y porque esta victoria del Betis Nos deja 10 puntos en Liga Porque esta victoria del Betis Nos acerca claramente A ser campeones Estamos muy cerquita Acariciando ya Acariciando ya Al título de Liga Acariciamos ya La Liga Andaluza Ojo que realmente La Liga Vasco-Catalana No llegamos a ganarla La perdimos en la última jornada Por un solo gol Pero no llegamos a ganar La Liga Vasco-Catalana En cambio Esta Liga Andaluza Parece que sí la vamos a ganar También es verdad Que en la Liga Vasco-Catalana Había que superar al Barça Y aquí había que superar Al Sevilla Hay una diferencia de nivel Hay una diferencia de nivel Realmente considerable Pues jugamos 16 sábados De la Europa League Contra el Girondins de Burdeos ¿Qué decir de este rival? Pues Ya no de rival De la ronda Pues creo que no hemos pasado De 16 sábados ¿No? Vamos a la temporada Si no me equivoco Bueno no Hemos disputado Europa En las dos temporadas Que llevamos ¿Verdad? A ver un momento Si no me equivoco Sí Llegamos a 16 sábados En la primera temporada Y llegamos a 16 sábados En la segunda Y hemos llegado a 16 sábados En la tercera ¿Cómo va a acabar esta tercera? Pues espero que acabe bien Espero que acabe bien Y espero que por fin Lleguemos a octavos Voy con todo Los jugadores Están perfectamente Y vamos con todo A por todos Girondins de Burdeos Granadas En Granada Perdón En singular 0-3 0-3 Ahí está Victoria Con Carlos Fernández 5-1-2-2 Va a caer Victoria Que nos acerca claramente A los octavos de final Y ya por lo menos Pues habremos avanzado Una eliminatoria europea Aunque después No consigamos Ganar esta competición Pero bueno Ya por lo menos Vamos a superar Esa barrera De 16 sábados Que no habíamos conseguido Superar En las dos temporadas Anteriores Varinov Empieza a arreglar A minutos Varinov Es que tú tuviste Una lesión en tres meses Que te hizo perder el puesto Sin noticias de Fariñez Voy a hacer debut A Fariñez Para que dejen De preguntarme por él Voy a hacer cambios En este partido Joder Maximilio está cansado No sé de qué está cansado Un portero No estoy diciendo Que los porteros no se cansan Ojo Estoy diciendo Que no estoy acostumbrado De nada Porque no he cansado No recuerdo ver a Ruiz Silva Cansado en ningún partido Va a jugar Fariñez Pues para que dejen de molestarme Y va a jugar Pues podría jugar Popov Aquí en el centro de la defensa Dos cambios Ya sabéis No toco más Dos cambios Que si no Se nos ríe Y no queremos que se nos ríe Vale pues Popov Y Fariñez Van a enfrentar Al Tenerife En esta jornada De la Liga Andaluza No sé qué jornada es Tampoco sé si me interesa El Tenerife El Tenerife Es el primer equipo Que me gana En la Liga El Tenerife Dos cambios he hecho Dos cambios Y se cae el equipo Tío Dos cambios Y se cae el equipo Tío Perdemos contra el Tenerife Tócate los huevos Tío Tócate los huevos El Tenerife Tres veces me he enfrentado Al Tenerife Solo he ganado una vez Al Tenerife Solo he ganado una vez Al Tenerife ¿Qué mierda pasa Con el Tenerife Tío? ¿Quién es el Tenerife? ¿Quién es el entrenador Del Tenerife? ¿A qué juega el Tenerife Para ganarme? No entiendo nada Con el Tenerife Oscuro que no entiendo Nada con el Tenerife ¿En qué momento Se me ocurre cambiar de portero? ¿Para qué cambio de portero? ¿Para qué he puesto ya Wilker Fariña? No lo sé Pero no ha salido Voy a entrenar a Maximenco Voy a entrenar a Maximenco Porque Porque no sé Porque es que no sé Es que no sé Qué ha pasado aquí ¿Por qué hemos perdido Con el Tenerife? ¿Por qué el Tenerife No sacó un empate en su momento? No entiendo No entiendo nada No entiendo al Tenerife El Tenerife El Tenerife Nuestro mayor rival Esta temporada Ha sido el Tenerife El Tenerife Tócate los huecos Tócate los huecos Nuestro mayor rival En esta temporada Es el Tenerife Le he ganado al Betis Tres partidos Cuatro contando De la Copa Le he ganado al Sevilla Tres partidos Al Tenerife Solo le he ganado Solo le he ganado Solo le he ganado Una vez al Tenerife Solo he ganado Una vez al Tenerife ¿Quién es el entrenador Del Tenerife? ¿Qué jugadores Tiene el Tenerife? Vamos El Tenerife Ya para mí La revelación De la temporada Yo no sé cómo va a acabar El Tenerife En la temporada Si va a acabar cuarto Si va a acabar A lo mejor tercero Por delante de Sevilla Pero para mí La revelación De la temporada Es el Tenerife Porque es el único equipo Que me ha ganado En veintipico partidos Que llevamos Y después de haberme enfrentado Tres veces A Sevilla y Betis El único que me ha ganado Es el Tenerife Que me acabas de ganar El Tenerife El Tenerife El Tenerife De Carlos Fernández Es que lo del Tenerife No sé Tenerife Es que no sé qué decir ¿Qué os digo Del Tenerife? No sé Pues el Betis Ha puesto al 7 otra vez Tío De nada me van a ganar El Betis Y después me ganan El Tenerife No 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 Tío Mira que lo dije Mira que lo dije Qué bien pintada La temporada de Guamangituka Lleva 25 goles En diciembre No sé qué Va a ir a 50 goles Va a ir a 50 goles A no ser que pase algo Y de repente Se estanque Y al final Acabe marcando 30 Dos meses fuera Dos meses fuera Silas Guamangituka Teasports Te acabas de cargar La temporada Es que Qué manera Tocan los huevos Qué manera Tocan los huevos Un partido Que ganamos 4-1 Un partido Que ganamos 4-1 Y me vas a lesionar A Guamangituka Me vas a lesionar A el mejor jugador Del equipo Me vas a lesionar A el mejor jugador Del equipo Dos meses Además Dos meses Pierde Compartimos Contra Tenerife Ahora se me lesiona Guamangituka En una eliminatoria Estaba ya decidida De Seneida Que qué lamentable Qué lamentable La actuación del juego Qué lamentable Y si va ahora Tendré que hacer algún cambio Porque el equipo está Está mal El equipo está mal Voy a dejar a Carlos Que está en racha No voy a quitarlo ahora Voy a sacar Voy a sacar a Caicedo Y ya está No voy a sacar a nadie más Que ya está Urci en una banda Caicedo en la otra Y ya está No toco nada más Porque si no El equipo se cae Vamos contra la Almería Hay rueda de prensa ¿Me preguntarán por Guamangituka? No lo sé Pero baja clave Baja Desastrosa Guamangituka No tío De verdad tío Estaba haciendo una temporada histórica Iba a superar su récord De la pasada temporada De 32 goles De sobra Y en serio Yo creo que podría haber llegado 50 goles A 40 iba a llegar Segura A 40 llegaba seguro La cosa estaba en ver Si llegaba a 50 Ahora con la lesión Pues no sé a cuánto Podría llegar Quizá 35 0-3 ganamos a la Almería Joan Jordán Giovanni Ocelso Y Urci Son los goleadores En este partido En esta jornada Vale Final de Copa contra el Cádiz ¿En serio? No esperaba una final de Copa contra el Cádiz Pero ya veis Final de Copa contra el Cádiz Pues la final de Copa la jugaré Dije que no iba a jugar Ningún partido esta temporada A margen de las finales Puede ser el único partido Que juegue A no ser que llegue a la final De la Europa League Así que vamos a disfrutarlo Por supuesto Una pena ¿Quién se viene del partido? Joder ¿Y quién viene después? ¿Y quién viene después? ¿Me vas a dar el manager del mes Un mes en el que he perdido Contra el Tenerife? Mira que he tenido meses buenos Mira que he tenido meses buenos Este no lo ha sido Pero el que he contado el Tenerife Hace que el mes ya pasase mal En mi opinión O por lo menos regular Pero no bueno Cuando lo han dado Porque tampoco habrá Ningún mucho mejor Va a caer Luego es otra vez en el once Los jugadores están cansados Yo Carlos Koundé Y Carlos Fernández Están bastante cansados Los tres Debería quitar al menos A uno Pero es que es una final Voy a quitar a los jugadores Para la final Voy a quitar a estos jugadores Para la final Pues igual quito a Koundé Para la final Porque tampoco ha hecho Ningún mérito para estar en ella Igual quito a Koundé Porque no ha hecho ningún mérito Para estar en ella Y ya en el siguiente partido Que es contra el Tenerife Pues vuelvo a rotar A todos los jugadores Y vuelvo a perder Contra el Tenerife Lo sabéis y no lo coño Pero igual ocurre ¿Han visto lo visto? Igual ocurre Primero vamos a ir a la final Vamos a jugar la final Vamos a disfrutar esta final Que puede ser la última De la serie Y lo dicho Voy a quitar a Koundé Vamos a poner a Popov Que sí que ha estado Popov sí que ha estado El banquillo Vale Si lo cambio aquí El banquillo no va No va a afectar Al banquillo normal Digamos Y ya está Yo creo que es que Tampoco voy a poner a nadie más Tampoco voy a poner a nadie más El banquillo se va a quedar así Quizá aquí te da Diego Carlos Y a Carlos Fernández En la segunda parte Me parecería lo más lógico Intentaré cambiarlos a los dos Y a algún centrocampista O sea que pondré a KKC de central O algo No sé ya veré Jugamos en el Estadio de las Artes Granada-Cádiz Final De esta Copa De la EA Sports Cup O de la Copa De la Liga Andaluza Y vamos por ello Como decía Puede que sea Nuestra última final Final De la EA Sports Cup De la Copa De esta Liga Andaluza Contra el Cádiz El sorprendente finalista En mi opinión El Cádiz No sé A quién se ha cargado Nosotros hemos eliminado al Betis Pero no sé qué camino ha seguido el Cádiz No sé si ahora nos lo enseñarán La verdad Me gustaría verlo Me gustaría ver el camino Que ha seguido el Cádiz Para llegar hasta aquí No sé si ha eliminado al Sevilla Sí El Cádiz se ha cargado al Sevilla En semifinales Brutal 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 el Cádiz Brutal el Cádiz Que bueno La Extremadura Que le había tocado Si que era un rival más sencillo Pero oye El eliminado al Sevilla Es una locura Cinco goles En los tres últimos partidos Para Carlos Fernández Tres en los tres últimos partidos Para Dani Romera De Andrón del Cádiz Cinco goles En los tres últimos partidos De Carlos en Copa Increíble Carlos Fernández Que se que tiene que liderar Al equipo ahora No queda otra No está Guamanguituca Y Carlos tiene que tirar del equipo Y Diego Carlos Tiene que tirar desde atrás Black Leaves y Mate ¿Cómo que Black Leaves y Mate? ¿Tiene este jugador? A ver, a ver, a ver Que me he rayado un sismo Tiene este con el siete El ochento Ah, porque los de la Premier Tienen todos eso puesto Ah, pues sí Me acabo de entrar en eso Bueno Al final del partido Se enseñan las mejores jugadas Estoy poniendo una mano Se acabó la final Y ganamos Dos a cero Al Cádiz Una final difícil Difícil por el cansancio De los jugadores Sobre todo La verdad Hemos marcado dos goles En la primera parte No hemos marcado goles En la segunda Y eso que hemos tenido ocasiones Hemos tenido un palo Y la última ocasión No sé si veremos la repetición Pero estaba Caicedo A puerta vacía La verdad es que Caicedo Tiene poca precisión Ha sido el que ha tirado al palo Y ha sido el que después Ha fallado a puerta vacía Bueno, vamos a ver aquí La celebración de nuestros jugadores La vamos a dejar hasta el final Porque es la última Bueno Es la última Va a depender de lo que pase En la Europa League Pero puede ser la última Celebración Que veamos John Jordan como capitán del equipo Bueno El capitán era Diego Carlos Pero lo he cambiado Lo he cambiado He cambiado Diego Carlos A Carlos Fernández Y a Y a los Chelsea He cambiado a los tres Porque estaban bastante cansados Al descanso los he quitado Porque estaban ya en naranja Que tenían que salir Necesitaban aire Y por eso los he quitado Para que estén disponibles Para enfrentar al Tenerife Ese partido contra el Tenerife Tengo ganas Yo voy ya un rato pensando en él Y ojo Ahí está Diego Jordan Que levanta la eSports Cup La copa de esta liga andaluza Que ganamos por segunda edición consecutiva Aquí en la primera ocasión Lo Celso Que lo ha dejado para Carlos Fernández Y menuda gana Metida al portero Partidazo también De portero de Cali Sobre todo en la primera parte La segunda No ha aparecido tanto Pero en la primera parte Se ha quedado 3-4 Muy buena Como esta primera De Carlos Iba a llegar el gol de Bakaev En esta jugada de Urzi Por banda izquierda Que iba a reventar a todo el mundo En velocidad Y iba a poner el pase de la muerte Y así llegaba el primer gol Con un pase de la muerte Y con Bakaev marcando Urzi Que iba a tener otra más En esta ocasión Regateaba al portero Más o menos Y el tiro que se iba Por fuera Se iba al lateral Se iba al lateral Ese tiro que Se iba a coger puerta en la gol Pero No cogía puerta Carlos Fernández Justo antes de acabar la primera parte En esta gran combinación Entre los centrocampistas El equipo Kral Jordán Lochenso Combina muy bien Y acaba con Joan Jordán Dejando el pase De la muerte Para Carlos Fernández Los dos goles han sido así Pase de la muerte A puerta vacía Porque si es portero Los que han ido directos Los ha sacado todos Pocas ocasiones No se ven aquí muchas ocasiones Bueno Esto es una falta Sin más en el centro del campo Y esto Bueno Me he tirado ya con Joan Jordán Desde lejos Vamos a verlo Pero Me faltan ocasiones aquí Ha habido un palo de Caicedo Que no Ha habido un palo de Caicedo La última jugada del partido Podría haber sido gol perfectamente También se ha ido al lateral de la red La verdad es que no sé por qué No aparcan esa jugada No me preguntéis Urcio Mejor del partido Es que no ha sido un gran partido No ha sido un gran partido Ni mucho menos Y digamos que sí Que ha sido Urfi Vale Sí Te lo compro Te lo compro Pero bueno Te compro Urfi Como te lo puedo comprar Casi cualquier jugador del ataque No ha sido No ha sido Un partido especialmente Brillante Vamos a la entrevista A ver qué se comenta por aquí Y de ahí directos ya A volver al menudo En la carrera Y a seguir con el Tenerife al que le tengo ganas Le tengo mucha ganas Carlos Fernández Que no sé si ha sido nombrado Jugador de la competición Ha marcado cuatro goles En No, seis goles No No se ha marcado mucho goles Carlos Fernández No sé si es el mejor de la competición Seguramente sí Aunque no sea uno de los fijos Sí Urfi Ahora estás teniendo minutos Tío ¿Por qué me piden minutos Cuando están teniendo minutos? No tiene sentido Ninguno El Betis ha ganado Dos partidos Nosotros nos enfrentamos Al Tenerife No sé si decir con miedo No sé si decir con miedo Porque Es que hemos ganado Un partido de tres Al Tenerife Es que hemos ganado Un partido de tres Al Tenerife Entonces no sé si No sé si deciros Que voy con miedo al partido Lo que sé Es que vamos a enfrentarnos A nuestro verdadero rival Esta temporada El Tenerife Que no va a ser segundo Que no va a ser tercero Pero que es el rival De la temporada No, tercero no va a ser Decía yo que a lo mejor Podría ser tercero No, no Ni de coña tercero Sí cuarto por delante De Mallorca Sí cuarto por delante De Mallorca Le saca seis puntos A Mallorca Con un partido menos Y no descartéis Que sume otros tres ahora Voy con todo No voy a hacer cambios No voy a hacer rotaciones No voy a hacer rotaciones He hecho rotaciones Contra el Tenerife Dos veces Dos veces Que una no hemos empatado Y otra no hemos perdido Tenerife granada Ganamos al Tenerife No hacemos rotaciones Ganamos el partido Los jugadores están medio muertos Da igual Ganamos el partido Con un gol de Urzi Ganamos al Tenerife Por 0-1 Madre mía Recuerda que la otra victoria Fue por goleada Fue 1-5 Pero sorprendente Que los dos partidos en casa No los he ganado Uno empate Otro derrota Y los dos que he jugado fuera Así Así se ha dado Así se ha dado Así ha querido el juego Que se ve Maximenco 81 de media Creo que no lo voy a entrenar más Lo estaba entrenando Para que subies un poco Yo creo que ya con 81 de media Va correcto No vamos al día ¿Con qué? ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? Aumentan los ahorrados de la temporada En al menos un 10% De la capacidad del estadio Con un plazo de tres temporadas ¿Y qué quieres que te diga? ¿Y cómo cumplo esto? ¿Y cómo cumplo esto? Si estoy en octavos de la Europa League Hemos llegado dos copas seguidas Estamos primeros en liga ¿Eso supongo que tengo que hacer? Vaya tela Tenemos octavos de la Europa League Por primera vez Jugaremos octavos de final De la Europa League Y nos pilla el Betis entre medias No hay otro partido ¿Sabes? No hay otro rival No hay un Almería Un Extremadura Incluso un Cádiz Que viene después No, no, no El Betis El Betis En el cuarto partido Que tendremos contra el Betis Esta temporada En liga El quinto En general Nos ha tocado el Porto ¿Nos podría haber tocado Sevilla o Betis? ¿Han pasado Sevilla o Betis? No sé si han pasado Sevilla o Betis A octavos Igual han pasado Y no lo podemos encontrar Más adelante Sería interesante Pues no No ha pasado ninguno Contra quién ha caído El Betis ha caído contra el Intra Por 7-0 en el global Madre mía Y el Sevilla ha caído contra el Lille Por 4-1 El Sevilla ha caído contra el Lille Para que veáis Cómo está ahora mismo En Sevilla Bueno Y cómo está el Betis Que se ha llevado 7 de la Intra Cómo está en Sevilla Y el Betis ahora mismo Que se ha llevado 7-4 en Europa Increíble Pues los únicos vivos De la Liga Andaluza Somos nosotros En Europa Equipos españoles además Me han parecido ver Al Villarreal en la Europa League Seguramente Madrid o Barça Siga bien vivos En Champions Pero ahora mismo En Europa Por parte de la Liga Andaluza Solo quedamos nosotros Que nos vamos a enfrentar A Porto Se va a perder el partido Everson En principio jugará Baño Man A no ser que el juego Haga algo raro Y no voy a hacer cambios Evidentemente es un partido gordo No voy a hacer rotaciones Juega Baño Man Y con Baño Man Contra el Porto En el flamante Los Gármenes octavos De final de la Europa League 0 Recordamos Resultado en fase de grupos Contra el Porto Fue un 2-2 Si no me equivoco Si no me equivoco Fue un 2-2 Kral lesionado Kral lesionado Bueno está por ahí Barinov No hay mucha diferencia Entre uno y otro Pero el resultado Ojo eh 3 días fuera 3 días fuera Significa No jugar contra el Betis Pero en principio Si jugar contra el Porto En la vuelta A ver No hemos encajado en casa Vale Pero tampoco Llevamos ventaja Un gol fuera Pues Casi que no clasifica Pero hay que marcar Ese gol fuera Tío Tenemos un equipo Muy poco físico Muy poco resistente Tío Mirad como están Mirad como están Tío Los jugadores están muertos Están muertos Tío Fue buena rueda de prensa Y ahora Algún cambio tengo que hacer Aquí están los jugadores Que no Que no pueden afrontar Bien el partido Y ya no es Este partido Es que Después hay que enfrentar El Porto otra vez Y meterse Este partido Y que lleguen ya Como a llegar al siguiente A ver Alcran lo voy a quitar Sigo así Porque estaba tocado Y no ha podido Recuperarse bien Pero del resto Si han podido Recuperarse bien Lo que pasa es que No tienen buena resistencia 70 67 de resistencia Madre mía 70 también 70 O Cherson tampoco tiene mucho 83 de resistencia Y mirad como está Emerson 89 Aguanta bien 92 96 Estos aguantan bien Y Varinov No me voy a 180 Tampoco Y Kran Kran aguanta bien Lo que pasa es que Estaba tocado Incluso Maximenko Tío Maximenko está demasiado cansado 25 de resistencia Por 42 de Waker Farinez Es que veis Este portero está cansado También Este portero se cansa demasiado No tiene resistencia He puesto a Varinov El partido importante Es el del Porto Pero es que El Betis está a 7 Es que si pierdo Contra el Betis Se pone a 4 Es que no puedo Hacer rotaciones Contra el Betis Voy a quitar Solo a Kral Porque estaba tocado Y con expulsión Y con expulsión De Guido Rodríguez 2 a 0 El Betis a 10 Y ahora es cuando viene Una derrota ¿No? Hemos tenido Un pinchazo En cada vuelta Hemos tenido Un pinchazo En cada vuelta En la primera vuelta Que empatamos Contra el Tenerife En la segunda Que empatamos Contra las palmas En la tercera Que hemos perdido Contra el Tenerife Y pasará en la cuarta No lo sé No lo sé Estamos ya en la cuarta ¿No? Sí, sí En el Tenerife Nos hemos encontrado He enfrentado a 4 Joder, sí Nos hemos enfrentado ya 4 veces al Tenerife Y al propio Betis Joder Sí, sí Estamos en la cuarta vuelta Y dentro de la cuarta vuelta Pues Vamos a ver Contra quien nos toca pintar Pues En la primera Tenerife En la tercera Tenerife En la segunda Las palmas Pues quizás En la cuarta En las palmas También Muy atentos Al partido Contra la Unión Deportiva Las palmas Porque puede ser El partido Que no ganemos De esta vuelta De hecho Teníamos que repetir Los números De las dos primeras vueltas Para llegar a 100 puntos Claro Pero hemos perdido Un partido En esas dos primeras vueltas Empatamos dos Es decir Perdimos 4 puntos Y en esta Hemos perdido ya 3 puntos Es decir Tendría que ganar Todo Para llegar a 100 puntos Tendríamos que ganar Todo Para llegar a 100 puntos Y de hecho Diría que llegaríamos A 101 Creo que llegaríamos A 101 Difícil Pero no imposible Difícil Pero no imposible Partido Contra El Porto El partido de vuelta Bueno El jugador está No están más cansados No están más cansados Que antes Creo que están igual Creo que están Exactamente igual No están más cansados Que antes Están igual de cansados No merece el cambio Porque evidentemente Igual que el partido de vuelta Será importante para la liga Ese es importante Si queremos seguir avanzando La Europa League Llegan a cuartos de final Porto Granada Jugamos en 2 de la KO Y estamos a un paso De nada De nada Estamos a un paso de nada Porque Perdemos Contra el Porto 2 a 1 Y se nos va Europa Se nos acaba De ir Europa Nos ha eliminado El Porto Yo lanzo la pregunta ¿Tienen equipo Tienen equipo Para eliminarme? Lanzo la pregunta Lanzo la pregunta Y ya vosotros Pues Opinad lo que queráis Este es el equipo Del Porto Tiene el Porto Equipo para eliminarme Si queréis saber Mi opinión No No es Mejor equipo Que el nuestro No Es que no Es que empatamos Al principio de la temporada La fase de grupos Del torneo de pretemporada Y ahora tenemos Mucho mejor equipo Que entonces Y hemos perdido Caemos En Europa Caemos en Europa Y decimos Adiós Al episodio De hoy Y al sueño De ganar La Europa League La final que hemos jugado Hoy contra el Cádiz Es probablemente El último partido Que habéis visto Jugado del equipo Quizás con Guaman Guituca Podríamos haber hecho algo Guaman Guituca Era importantísimo En Europa No estoy de coña Lo estoy diciendo muy en serio Jugador importantísimo En Europa Es que era el máximo goleador Del equipo En Liga Donde lleva tiempo sin aparecer En Copa También llevaba dos goles En tres partidos También había sido importante Y en Europa League Vamos a verlo Si carga esto Por favor En Europa League Vamos a ver Que Ocho goles en doce partidos Carlos Fernández Ocho en diez va a caer Pues mira Pues en Europa League Tampoco había marcado tanto Cinco Bueno había marcado cinco goles Cinco goles no son pocos Bueno pues nada Pues sin Guaman Guituca Hemos caído en Europa Se nos ha ido La Europa League Y solo nos queda Cerrar Cerrar la liga Solo nos queda cerrar la liga Creo que son siete jornadas Las que quedan Porque son nueve Hemos jugado dos Son cinco partidos Seis, siete Efectivamente son siete partidos Los que quedan para cerrar la liga Siete partidos que veremos En el siguiente episodio Que será el final De los siete partidos Tengo diez puntos De ventaja Así que ganando cuatro de los siete Seremos Campeones De la tercera liga andaluja De esta tercera temporada Yo No tengo mucho más que comentar Una pena la baja de Guaman Guituca Creo que clave Para la eliminación europea Y Nada Pues campeones de copa Y quizá campeones de liga Veremos En el siguiente episodio Esto lo dejamos aquí Espero que os haya gustado Si os ha gustado Si os ha gustado Dejad un like Y nos vemos en la próxima Gracias ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!